Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Esquilo. Esquilo. Preguntamos siempre a nuestros gato pardos por su relación con el mar. ¿Qué relación tienes con el mar? Había entendido el mal. Luego si quieres, tarde te pregunto por tu relación con el mar. Pero... Fantástica. Pero con el mar... Tengo una relación increíble. El mar aparecía en mis sueños antes de verlo por primera vez con ocho años. Y yo tenía muchísimas ganas de ver el mar. Y soñaba, soñaba con el mar. Y una vez un cuñado mío que era taxista me llevó desde Torredón Jimeno hasta Motril. Y yo era muy pequeño y en cada curva que iba dando el coche detrás de una montaña yo pensaba que podía aparecer el mar. Y le preguntaba, ¿ya falta mucho? ¿Está detrás de esa montaña? Y me dijo, no, no. Esto es Granada. Todavía no. No, no. Y así, las alpujarras, ¿no? Y llegamos a Motril. Y digo, ¿y el mar? Y no veíamos el mar. Y pasábamos por el pueblo, por las avenidas. Una decepción tremenda, porque eso ya era Motril. Y yo había visto en el mapa que Motril estaba allí el puntito al lado del mar, lo azul del mapa. Y de repente el coche avanzó, avanzó hacia la playa. Y me dijo mi cuñado Rafaelín, que me llamaba así, levanta la cabeza. Y allí estaba el mar. ¡Qué sensación! Eso fue impresionante, impresionante. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. No se puede olvidar eso. Jamás. Eso fue una cosa impactante. Era... Un poderío, una inmensidad, una grandeza y una cosa, no sé, no sé, impactante. Porque, claro, ese Rafaelito estaba más acostumbrado al mar de olivos. Al mar de olivos, que era lo que veíamos. De hecho, yo me subía a la terraza de mi casa, que simulaba que era un barco jugando. ¿Sabes esas cosas que tienen las terrazas? Que son como unas cañerías que salen, que parecen cañones. Esos para mí eran los cañones del barco. Las cañerías por donde se va, desagua el agua de la lluvia, sale por ahí, ¿no? Entonces, vamos, destrozaba a cañonazos las otras terrazas que eran barcos enemigos, ¿no? ¿Y soñabas con ser marinero? Sí, pero perdona, que desde ahí se veían los olivos. Los olivos. Se veían los olivos. O sea, que estás acertando en todo. Mar de olivos. Y, perdón, soñaba con... Con ser marinero. Cuando soñabas con el mar, ¿soñabas también con echarte a la mar? De hecho, de hecho, yo quería ser marinero. Una de mis películas más bonitas, se va a decir, más vistas y más que más me impresionaron de pequeño fue Botón de ancla en color. Con Fernando Fernández Gómez. Una película de los años 40. Una película de esas de antigua, antigua, inocente, ingenua. Esa la vi un montón de veces. Y yo, de hecho, luego después, en un momento de mi vida, ya con 28 años, que me separé y tuve una crisis así de juventud, de la primera parte esta de la juventud que te zarandea la vida, quise embarcarme en Rotterdam con un amigo mío. Nos fuimos en Barcelona, saqué la cartilla de navegación. Me la dio un pescador que ese día había pescado de Almería, había pescado un atún maravilloso. Y estaba muy contento y muy agradecido, porque la gente del mar es muy agradecida, ¿no? Y me dio el contrato de trabajo. Ah, sí. Simulado, ¿no? Simulado, porque claro, no habías hecho pruebas ni nada. No necesitaba gente, pero me dijo como... y firmó un papel como que me iba a contratar y con eso en la comandancia de Marina te dan la cartilla de navegación y estuve en Estela Maris esperando un barco en Rotterdam durante mucho tiempo y oyendo por las noches las canciones que les cantaban a los marineros y viendo alguna trifulca que eran impresionantes, porque allí el ron circulaba. Estela Maris era el hogar del marinero, una residencia, una especie de hotelito solo para marineros, con una orquesta que tocaba abajo después de la cena y había ahí unas movidas de película, ¿no? ¿Nunca llegaste a subir a ningún barco? No, nunca llegué a subir a ningún barco porque fue muy difícil, no teníamos experiencias, se notaba que no éramos de ese mundo. Los otros estaban todos fornidos, curtidos, con tatuajes y yo iba con un amigo mío que éramos dos estudiantillos, frágiles y delgaditos y tal, que nos daban... Y me acuerdo una vez que fuimos a un patrón de un barco que era portugués y estaba comiendo un filete con un vaso de vino tinto, nosotros teníamos hambre y hambre y hambre y yo no hacía nada más que mirar ese filete que rico estaba y cómo saboreaba el vinito y tal. Y otro le dijo en portugués que qué esperábamos, que qué buscábamos. Y él, fíjate si era lerdo, que se pensaba que no le entendíamos hablando en portugués, que eso lo entiende fácilmente un español, ¿no? Y dijo, no, están despistados y tal. Y el otro le dijo, ¿y tienen algo para robarle? Y dijo, ni siquiera eso. O sea, no teníamos nada que se nos pudiera robar, ¿no? Y yo pensé, a lo mejor nos dice, ¿queréis? ¿Por educación queréis comer? Y dice, nada. Nada, salimos de allí con más hambre todavía que de haber visto el chilete y sin barco, ¿no? Detrás de este espléndido contador de historias y de esta voz está Rafael Álvarez, el brujo, que se ha puesto de seudónimo Esquilo. ¿Por qué Esquilo? ¿Y quién era Esquilo? Para quien lo esté empezando a descubrir y lo vaya a descubrir ahora. Era otro punto, ese tenía también lo suyo, ¿no? Otro personaje, porque él era un poeta, un poeta dramático, trágico, griego, pero también estuvo en la guerra. Se sabe muy poco de su biografía. Se sabe que estuvo en la guerra y que fue aquello una experiencia que le marcó decisivamente, ¿no? Dicen que es el gran representante de la tragedia griega, ¿no? El más arcaico, sagrado, antiguo, el más telúrico, así el que tiene esa fuerza de magnetismo sagrado y tal de la tragedia, ¿no? Los otros ya son Sófocles, que es la perfección como dramaturgo y como trágico. Y Eurípides, que es ya un teatro elaborado que se parece más al teatro psicológico que conocemos nosotros. Bueno, ahora dentro de un ratito vamos a hablar de Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia, pero antes tengo un montón de preguntas que hacerte. Por ejemplo, has citado en los primeros minutos de nuestra conversación a Fernando Fernández Gómez, a quien ayer dedicamos el programa entero, lo elegimos como personaje histórico. Tú has tenido una relación larga de admiración, de amistad, has dicho muchas veces que... Sí, sí, sí. Tuve el privilegio de estar cerca de él durante bastante tiempo y trabajar con él en varias cosas. Hice la obra El Pícaro, de Aventuras de Lucas Maraña, y también hice El Lazarillo, que lo sigo haciendo, que ahora le vamos a hacer un homenaje. La voy a lanzar este verano con poemas de Fernando Fernández Gómez. Eso te voy a decir, porque el texto de El Lazarillo de Tormez, de El Lazarillo de Tormez, es de Fernando Fernández Gómez, ¿no? La adaptación es de Fernando, sí. Y luego hice la película, que la dirigió él, hasta que se puso enfermo. Hice el guión y dirigió hasta que se puso enfermo y la terminó García Sánchez. ¿Te parece que es un...? Nosotros le decíamos ayer, dedicamos el faro a Fernando Fernández Gómez, porque consideramos que es un personaje histórico, contemporáneo, a... Irrepetible. Irrepetible. Sí, sí. Fernando era absolutamente genial. Genial, genial. A mí me producía un respeto enorme. Y yo sabía muchas cosas de Fernando. Vamos, algunas importantes que había que saber para estar bien con él y para que no se cabreara. Que es que mientras él hablaba había que escuchar. Entonces yo con eso lo aplicaba, porque además era muy fácil escucharle. Era una delicia. Y tal, si le interrumpías, decía, que no, déjame que te explique. Y tal, ya le rompías el ritmo, ¿no? Rafael Álvarez el Brujo, tu casa era una pensión, ¿no? Tu casa de... Mi casa era una pensión de huéspedes, pequeñita. La de Torre Don Jimeno, en Jaén. La de Torre Don Jimeno, sí. Era una casa de huéspedes. Una pensión de huéspedes, sí, sí. ¿Cómo es vivir en una casa de huéspedes? Que la casa de uno sea donde entra y sale un montón de gente. Un rollo, un rollo, porque yo le tenía mucha envidia a mis amigos, porque no tenían gente extraña en su casa. Y me iba a la casa de mis amiguitos, a jugar, a estar con ellos. Incluso me quedaba a cenar allí con ellos, porque en mi casa se cenaba después de que cenaran los huéspedes. Y allí estaban muchas veces los huéspedes alrededor de una mesa con su brasero, por las noches de invierno, que no había calefacción, había el típico brasero, con un mapa de España pintado en el hule, un hule verde, con el mapa de España pintado, que yo me sentaba siempre encima de Almería. Cada uno tenía su... Por eso sabrías... No encima, perdona, en el sitio de Almería. Por eso sabrías que Motril tenía cerca el mar, por ese mapa de España que estabas mirando todos los días de tu vida en el mantel. Además yo hacía viajes fantásticos en el mapa. Pensaba que estaba... Decía, hoy estoy en Ciudad Real y con un bolígrafo trazaba una línea desde Ciudad Real hasta Vigo. Y me iba a Vigo, pero claro, me iba por esas carreteras imaginarias que trazaba yo con el bolígrafo, porque eran como las de los aviones, rectas, completamente rectas, ¿no? Y entonces yo llegué, en mi imaginación pensaba que estaba en Vigo, en una pensión que era mi casa, y mi madre me decía, ¿qué quieres comer? Y mi madre era la señora de la pensión, y yo le decía, no señora y tal, no voy a cenar hasta más tarde. Y mi madre decía, ¿pero qué te pasa niño? ¿Estás tonto? Pero en mi fantasía ella estaba haciendo, formaba parte de un decorado y de un personaje que ella ignoraba, ¿no? ¿Quién te iba a decir que ibas a pasarte la vida de teatro en teatro, viajando por todos esos lugares que imaginabas de pequeño que recorrías, ¿no? Sí, sí, y vueltas y vueltas. Yo creo que he dado más vueltas que las que marqué en el mapa, ¿no? Brujo, ¿quién te puso Brujo, el Brujo? Pues me puso el Brujo un amigo mío del Colegio Mayor San Juan Evangelista, que era poeta, y ha seguido siendo poeta, flamencólogo, aunque a él no le gusta que le llamen flamencólogo, que era director de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, lo fue durante muchos años, y es un nombre conocido del mundo este, quizá tú te suene, José Luis Ortiz Nuevo. Del Johnny, o sea, tú estabas en el Johnny. José Luis Ortiz Nuevo. Es que tenía mucha vinculación el Johnny con el flamenco. Sí, había allí un aula de flamenco, sí, sí. De morir, no sé si fue el último escenario en el que estuvo Camarón de la Isla, o uno de los últimos antes de morir, fue en el escenario del Johnny. Pues no lo sé, no lo sé, porque ya eso cuando Camarón murió tenía 40 años. Camarón era de la misma quinta que yo, exactamente, del año 50. Tenía 40 años cuando murió y yo ya en ese momento estaba muy lejos del Johnny. Oye, te hemos traído a este programa que hoy gira alrededor del carnaval. La máscara. Claro, por eso te quería preguntar a ti, ¿cuál es el poder de una máscara? Eso es una de las cosas también más sugerentes, interesantes, y la evocación de una máscara. Hasta tal punto es esto así que una vez yo me acojoné muchísimo con unas máscaras en Venecia, en la Bienal de Venecia, que yo estuve en el año, ¿cuál fue el año del golpe de Tejero? 81. El 81. Pues yo actuábamos en Venecia el 24 de febrero del año 1981. Fue el 81, ¿no? Sí, sí, el 23 de febrero del 81, el golpe de Estado. Tuvimos unos problemas para tomar el avión hasta que ya la situación, ya se dijo que ya estaba todo controlado y volamos sin problema. Y por la noche era el carnaval, carnaval de Venecia. En Venecia. Carnaval veneciano. Veneciano. Y íbamos por allí, por los callejones aquellos con el agua, los canales y la humedad y tal. Y estaba todo lleno de máscaras. Venecia llena de máscaras. Pero de repente yo me despedí de mis amigos que iban compañeros de la compañía. Hacíamos la mojigata de Moratín en el Palacio Grassi. Era la primera vez que yo iba al carnaval y a la Bienal. Y me despedí del resto de la compañía y me fui a mi hotel, que estaba por otro sitio. Solo unas cuantas calles por Venecia por la noche. Y me salieron dos máscaras con capa así de veneciana del siglo XVII y tal. Y me hicieron dos reverencias y se quedaron conmigo mirándome de una manera. Y yo experimenté terror, sensación de momento mágico pero peligroso. Ahí fue y siempre lo recordaré cuando yo intuí el poder misterioso de la máscara. Porque la máscara lo que te está diciendo es, lo que tú ves no es la realidad. Es un disfraz, es un velo, es un pretexto. Lo que tú ves es algo que te seduce, que te embauca, que te hipnotiza. Pero no es la realidad. Entonces, ¿dónde está lo real? ¿Qué es lo que esconde esta máscara? Ese momento allí con las máscaras en Venecia por la noche fue muy especial. ¿Y cuándo eres tú el que te pones la máscara? Cuando eres tú el que te pones la máscara, yo por lo menos siento cierta protección. Porque te escondes ahí y te atreves a una serie de cosas que quizá así, sin máscara, no te atreverías a hacerlas o a decirlas. De hecho, yo ya no me pongo ninguna máscara, pero durante mucho tiempo me he pintado mucho. Me pintaba mucho una ceja muy grande, una línea en rojo, me pintaba mucho la cara parecida a una máscara. Pero ya tengo la máscara tan incorporada que cuando yo ya piso el escenario soy máscara. Decían de Vallenclan que él construyó una máscara con su propia personalidad. O sea, si es grande la obra de Vallenclan, por tres o cuatro títulos, por ejemplo, Divinas Palabras, Luces de Bohemia y La Lámpara Maravillosa, por ejemplo, tres. Lo más grande que hizo él fue su personaje. Él se creó a sí mismo como máscara. Y por eso, su larga barba, canosa, el cabello largo, los ojos aquellos que tenía, manco, todo él era una máscara. Y las cosas que decía Vallenclan eran provocaciones, juegos de la máscara. Porque cuando hablaba de política, de repente decía Rusia es el porvenir de la humanidad y el comunismo es lo que salvará al mundo. Que no es que se equivocara, es que estaba vacilando. Porque al día siguiente podía decirte, o en otro momento podía decirte, el fascismo es una invención que es increíble y la fuerza intelectual de los escritores fascistas italianos. Entonces, él no se tomaba en serio el mundo. Y por eso decía, de repente, una cosa en política y la cosa contraria y traía a todo el mundo descolocado. Burjo, ¿cómo ves la política? ¿Qué te inspira este gobierno de coalición? Pues me inspira ternura. Mucha ternura, o sea... ¿Te parece ingenuo o qué te parece? Me parece, bueno, ingenuo, ingenuidad en política poca. Pero dentro de lo que hay, dentro de, pues sí, cierta ingenuidad de pensar que van a cambiar cosas. Hoy en día el socialismo no puede cambiar nada en Europa porque el control económico lo tienen los grupos de presión fuertes. Las grandes compañías, las grandes empresas, los grandes Google, no sé qué. Y otras, no sé, y petroleras y tal. Entonces ya esto lo sabe muy bien Felipe González, que sabe mucho de esto, que es un perro viejo. Que el socialismo se acabó en ese sentido. Lo que se pueden hacer es pequeñitas cosas, pequeñita reforma. Dejarte jugar un poco en el patio. Ponerte a una profe que de repente te atienda con una subvención y tal, ¿no? Esas son las pequeñas mejoras que puede hacer el feminismo, el tal, el luchar un poco contra la desigualdad en todos los campos con respecto a la mujer o a los desvalidos y tal. Pero más un poco testimonialmente. Sí, testimonialmente, porque a la hora de la verdad el pescado está vendido. En Europa el pescado está vendido. En Europa y en el mundo el pescado ya está vendido. O aquí la única revolución posible es una revolución interior, personal, individual. De cada uno que haya un cambio de conciencia colectiva y el mundo cambie de signo. Ese es el gran momento en el que está ahora la humanidad con todo el desarrollo de la globalización y lo global y mundial, planetario. Y me quedo con una frase que dijo Semprun, que fue un comunista intelectual y artista. Pero yo creo que más artista que comunista. Que a la postre la parte esa no dogmática de su personalidad se impone, ¿no? Y dijo, yo cuando era joven como marxista pensaba que el mundo estaba ahí para transformarlo, que es lo que dicen la filosofía marxista. Todas las filosofías han querido interpretar el mundo, pero el marxismo lo quiere transformar y lo va a transformar. Él dijo, con 80 años he descubierto que el mundo no está ahí para que lo transformemos, sino para transformarte a ti. Es una frase que es muy inteligente y muy sagaz y dicha por un hombre que estuvo toda su vida en ese empeño, tiene todavía más peso, ¿no? ¿Cuándo te planteas presentar a tu público a esquilo? ¿En qué momento, después de haber trabajado a tantos clásicos, quieres subir a este dramaturgo griego al escenario? ¿Y qué quieres contar al público? Pues, mira, yo lo he hecho esto ya después de tener un recorrido amplio, ¿no? Haber hecho muchos monólogos con textos míos. En un momento en el que me pidieron un trabajo para Mérida y accedí. Y una vez fue a verme al teatro, al Lazarillo de Tormes, por cierto, Ignacio Mestoy, y cuando terminé me dijo, eres como esquilo. Eres como esquilo. Y le digo, ¿por qué me dices eso? Y dice, porque ya utilizas el teatro para expresarte tú y el Lazarillo es un pretexto para que tú expongas tu visión de las cosas y tal. Y dije, ¿tienes por ahí alguna biografía de esquilo? Que me gustaría hacer una obra sobre esquilo. Te voy a mirar y tal. De esquilo se sabe nada. Nada. Que estuvo en la guerra y que se le cayó una tortuga en la cabeza y lo mató. Porque el oráculo le dijo que iba a morir por una casa que se iba a derrumbar y se le iba a caer encima. Y se fue al campo, al aire libre, donde no había ni casas, ni árboles, ni nada, para que no se le cayera nada en la cabeza. Y de repente un pajarraco que iba con una tortuga en el pico le soltó la tortuga y el caparazón lo mató. Lo mató una casa. La casa de la tortuga. Del oráculo. Y entonces yo dije, bueno, y por ahí vino la cosa de esquilo. Y por ahí ya empecé a indagar en el mundo de esquilo y en el mundo de los griegos y tal. Despedimos siempre esta entrevista preguntando a nuestros invitados, ¿quién o qué ha sido el faro de su vida? ¿El de Rafael Álvarez el Brujo? Yo creo que Jesucristo. Eso es interesante. No te lo esperaba seguramente. No. Iba a decir, ha habido muchas personas que han sido luces en mi vida. La mujer con la que estoy casado ahora, con la que tengo dos hijos ahora, adolescentes, es mucha luz en mi vida. Luz, luz, luz. De esas personas que se te cruzan y iluminan tu camino, ¿no? Pero la gran luz de mi vida ha sido Jesucristo porque he sentido fascinación, primero, por su misterio. Segundo, por su personalidad. He leído libros, por ejemplo, lo que ha escrito Renan sobre Jesucristo, que era un ateo, pero estaba fascinado por la personalidad de Jesús. ¿Porque tú eres ateo? No, no. Yo no soy creyente en el sentido católico, de como ahora se entiende. Yo soy, sí, soy creyente, pero yo soy de la meditación y del yoga y del misticismo. Sí, del misticismo, de la filosofía india, védica. Y sigo a un maestro védico. Pero Jesucristo era un yogui. Para ellos Jesucristo era un yogui. De hecho, tenía los siddhis, los poderes yoguicos, como por ejemplo, caminar sobre las aguas, cosa que hacen algunos yoguis cuando dominan mucho una técnica que se llama pranayama. Pero sobre todo lo que Jesucristo tiene es la visión, lo que transmite Jesucristo es que el universo no es ciego. Que el cosmos es un lenguaje a descifrar y que el lenguaje del universo es el amor. Rafael Álvarez el Brujo, muchas gracias por haberos acompañado esta mañana. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.